Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Cuarto vídeo, esta vez sí que es el último vídeo de la serie de monedas de plata portuguesas conmemorativas que han llegado en una carta certificada. Bueno, pues ¿qué tenemos ahora en pantalla? Tenemos las últimas monedas de 50 escudos que nos faltaban, ¿vale? Estas monedas siguen siendo evidentemente de 50 escudos, siguen siendo conmemorativas, ¿vale? En este caso conmemorarían a Vasco de Gama, otro navegante de mucha importancia para la historia de Portugal, ¿vale? Son unas monedas que son del 69, de 1969, también conmemorarían el 500 aniversario de este personaje. La cantidad de acuñación de estas monedas también sería de un millón de ejemplares, ¿vale? La ley también es de 650, que creo que es algo importante. Y en principio, más o menos, ya dijimos todo. La verdad, qué rápido se acaba un vídeo cuando se tiene más o menos un guión, ¿eh? Que la verdad es algo que normalmente no hago, nunca tengo guión, creo que se nota, o a estas alturas deberías de ser conscientes de que no lo uso mucho. Y la verdad, pues, con este vídeo liquidaríamos esa carta, la verdad, que costó, ¿eh? Costó dinero esa carta, la verdad. Esa carta de monedas portuguesas. No lo comenté en el primer vídeo, ni en el segundo, ni en el tercero. La carta vino de Portugal. O sea, que vinieron directamente de allá. Y nada, con este plano final, si os parece, liquidaríamos este unboxing de monedas portuguesas. Espero que os haya gustado la serie, más o menos. Ya lo dije en el vídeo anterior, creo, las monedas portuguesas, tengo visto que no levantan pasiones. Pero, oye, no dejan de ser unas monedas que tienen unos diseños bastante bonitos, y que en algunos casos hasta son fáciles de conseguir. Las de plata no necesariamente, pero sí que las de cuproníquel, que tengo sacado hace meses. Esas sí que son interesantes, y esas sí que son, digamos, para todos los públicos, y todos los bolsillos. Pero bueno, no me enrollo más. Espero que os haya gustado la serie, espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, nos vemos en los siguientes.